Habría que nombrar una comisión entre el Ayuntamiento de Zacatecas, la Universidad Autónoma de Zacatecas, una especie de supervisión de los contenidos de leyendas. Y más que criticarlos, pues vamos a apoyarlos, a orientarlos, para que los datos, las fechas, los nombres de algunos personajes, la historia de ciertos lugares, pues sean lo más fidedignos posible. Ya tenemos mucha investigación en la Unidad Académica de Historia acerca, por ejemplo, de los edificios que contiene el centro histórico.